Cinco chicos con distintas aspiraciones que se juntaron en esta r-r-r-radio por pura coincidencia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ahí empezó bien. ¿Cómo están muchachos? Es raro, vamos a aclararlo porque ya no hablamos más con la farsa. Estamos grabando el mismo día dos programas, o sea, es muy rarísimo, muy rarísimo. Sí, es que es muy rarísimo. Me siento mucho de trampa incluso. Sí, es como que nos quedamos muy manijas en el programa anterior en el que ustedes vieron el viernes. Hoy que es, hoy es 10, en el viernes 11. Jueves 10 de mayo. O sea, jueves 10 de mayo grabamos dos programas. Claro. Que vino el viernes, nos quedamos muy manijas charlando. Y yo me quedé con las ganas de preguntarles a estos dos individuos, porque lo hablo también con mi amigo Santi, con el que hago radio. Usted, y el tema de Azaro, viste que nunca estudió periodismo, pero es periodista. ¿Ustedes creen que se puede ser periodista sin haber estudiado nada? Sí, totalmente. Porque uno no puede ser economista sin haber estudiado economía. Dicen que se puede ser periodista sin haber estudiado. Claro. Es que para mí, creo que igual lo hablamos de esto en un programa. No, me parece que no. Sí, sí, lo hablamos. Sí, cuando le hablamos. Lo hablamos cuando lo hablamos porque yo estaba estudiando economía y iba a empezar periodismo en el que... Pero no importa, porque el público se renueva y apuntamos por otro lado. Yo porque creo que el periodismo es un oficio. No es tanto algo que tal vez, si bien está al secuestro de periodismo, comunicación, que suma un montón en la parte de diga, pero creo que el 90% del periodismo se aprende la chapa. No sé, vos ponés lo que estás haciendo vos ahora en la parte. Sí, ya lo comentamos. No lo contaste por acá, pero ahora sos el subjefe de prensa. No, por eso nunca lo comenté. Bueno, comentalo ahora. Pero sí, lo comento. Hay una competencia de freestyle que tiene como el leitmotiv profesionalizar el rap acá en Argentina y yo soy el subjefe de prensa, voy a hacer entrevistas, así que el 16 de mayo me voy a hacer para Mar del Trata. Sigo caliente con vos. No, porque le ofrecí que venía conmigo. Genio, genio. Bueno, pero bueno, por distintos motivos, me rechazó, fue como una mujer. Pero bueno, siempre cuando cuento esto me imagino a el meme de los Simpsons de, como se llama, Rafa, el corazón. Bueno, me refotograba exactamente que se le rompe el corazón. Exacto. Fue increíble. Pero bueno, a eso le voy. Creo que un vos vas a aprender un montón de estas experiencias que te hacen más periodista que tal vez alguien que está estudiando, no sé, por el periodismo en T no tiene ninguna experiencia. O por el estación de comunicación en la UOE no tiene nada de experiencia. Creo que estás a muchos más pasos de profesionalizarte como periodista y creo ya lo sos, que alguien que está estudiándolo. Creo yo porque el periodismo, vuelvo a repetir, es un oficio que uno lo aprende haciendo. Que si bien la parte teóricamente, no sé, la parte teórica de la licenciatura o el terciario en periodismo, te suma un montón de herramientas, creo que haciendo el logo uno aprende un montón. No sé, moverte con entrevistas, contactar gente. ¿Y vos cómo crees que estás parado ahora? Porque yo recuerdo, esto no me lo olvido nunca, bueno, ¿cómo olvidármelo? Es que es algo que se me ocurre ahora. Pero vos, cuando hicimos nuestro primer programa de pura coincidencia, vos te mencionaste, te presentaste como un pseudo periodista. Sí, totalmente. Ahora que tenés muchas prácticas de la que tenés en ese momento, ¿cómo te definís? Lo sigo diciendo. ¿Pero periodista? Sí, sí, sí. Porque es medio, si bien, porque no tra... A ver, esto es un trabajo, podríamos decir que sí, porque el trabajo es un esfuerzo, si no es un esfuerzo. Es sin remuneración. Es sin remuneración, pero estoy trabajando, no profesionalmente, por eso que yo soy pseudo periodista. Porque ponen, escribo mi blog, por ahora no veo un centavo, no veo nada, pero tengo, yo todavía, yo a mi tintero. ¿Qué tal que se fue a anuncios? ¿Y qué pasó? No, todavía no, porque no posteo con tanta remuneridad. Ah, claro. Tienes que postear, no sé, una vez por día. Sí, bueno, sí, ¿tanto? Sí, o una vez cada tres días. Claro. Y lo mío que es mucho más editorialístico, más de pensar, no lo hago. También porque estoy en la etapa de mi vida y quiero dedicarme a otras cosas. ¿Al estudio? No sé si al estudio o a otras actividades, no sé, si me dedicar al 100% ya de entrada, porque siento que me cansaría. No sé, por el, ya me dedico al 100% a pedir, ¿qué puedo hacer? Bueno, vos también, como cualquiera que está estudiando el periodismo ahora, puede hacer escribir una nota por día, si se lo promueve y lo quiere hacer. Pero creo que si ya lo hago a partir de ahora es como que ya me estaría, o sea, como que ya me estoy quemando de grano. Capaz esto que haces sirve mucho más, de ir cada tanto. Claro, ponerle, hacer este programa es como que ya me respiro, tipo, de sacarme las ganas o hacer lo que me gusta mucho. Creo que si lo hago a partir de hoy, a mis 18 años, a los 23, 24, ahí sí, porque ya se hace plena edad. Ahí sí te vas a hacer llamar periodista. Claro, ahí sí, por ahí sí, te espero a estar escribiendo una redacción, en una redacción, notas, ya sí, ahí sí. Es muy curioso eso, como Toto se define como pseudo periodista, y hay otros periodistas que se definen como periodistas, y para mí son pseudo periodistas, porque no se vengan. Tira nombre. La nombre. No, no, no voy a... No, como que no. ¿Quién es que tire nombre? Yo tiré nombre a... Y no sé, pero... El programa anterior era... Los nombré a Camitondo y a Tommy Full. Alisa tiraste. Alisa, bueno, no, 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 no. No, 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 no. We, si querés te digo, pero... Ojo, lo que pasa en el futuro te puede contratar para un trabajo. ¿Qué tiene que ver el historiador? No, los periodistas deportivos me ponen muy nervioso. ¿Cómo qué? Marcelo Palacios, ehm. Guido Gleit, Farinella, me ponen muy nervioso. Yo banco dos. ¿A Pagani? ¿A Pagani? Me saco el sombrero con Pagani. ¿A Pagani y a Zaro? Pero bueno, vos decías a esto de los 24, los 23, ya te vas a hacer llamar periodista. ¿Cuándo haces el punto de inflexión? En el que vos digas, bueno, ahora sí. Cuando se me preste. Primero te gana de buscar trabajo, porque seamos en este bala, no tengo ganas de pensar buscar trabajo. No tengo por ahora las intenciones, prefiero dedicarme al estudio y a disfrutar los 18 años que tengo. Voy a trabajar 50 años a trabajar en mi vida. Sí, ¿no? ¿Cómo que? Un montón. Y yo cada vez que tengo amigos que dicen, no, quiero buscar trabajo. Digo, disfruta ahora que podés disfrutarlo. Ahora me estoy haciendo, este año, si bien es un, algunas cosas no las estoy disfrutando tanto, pero otras sí, es una, estar haciendo un gran año, porque me estoy dando el lujo de hacer tales cosas que antes no me las permitía hacer. No sé, bueno, me fui de viaje una semana a Córdoba en pleno abril. Impensado. No, igual... Me descuidé de una semana a mis estudios, no sé. O por ahí estoy dando, no sé, voy con mi hermano a cualquier lado, me junto con mis amigos mucho más. Pero ¿sabes qué lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que debe hacer la gente que trabaja a esta edad? Es que, quieras o no, es el momento en el que te das el cuerpo y la mente para, no sé, viajar con él. Entonces trabajan para hacerse unos mangos. Oye, es sumamente respetable. Obvio. Yo, por ahora no está en mis mentes, por ahora. Capaz, bueno, sí, obvio. Capaz a los 50, no sé si me va a dar a mí el bocho para hacerme un viaje. Ojalá que sí. No, ¿por qué? Bueno, no sé. Y no sé. Yo estaría mucho más preparado para... Ahora también te haría. Pero viste, con hijos es más complicado que solo con amigos. Ah, ¿vos tenés con hijos? Sí, dos. Es muy interesante. Dos. ¿Tenés con hijos? Es una pregunta esa, ¿no? Dos nenes, dos trinas. Dos nenes. Y si me da la guita y el cuero, una nena, que me gustaría. Si me da la guita. Yo tendría un y uno. No, en principio son dos nenes. A mí, porque tengo... ¿Y cómo les llamarías? Felipe y la mujer, no sé. Me dejaría... ¿Vos? Yo, una hija, quiero. Sí, una sola, sí. ¿Vas a la hija? Capaz un hijo. Siempre es un tema, viste. Yo, a ver, también tendría uno, pero siempre estoy con ese tema de... ¿Y si me sale caprichoso, viste? Siempre, viste, los fracés, si me dicen hijos únicos, ¿quién es acá caprichoso, sé? Es como que digo, no. Puede ser un reflejo de vos, seguramente, ¿no? No, no. No. Sí tengo un café. Me sentiría muy raro si fueran mellizos mis hijos. ¿No me salía? ¿Y los hijos de mi hermano sean mellizos? No, ni a los. Y re-critic. Pero, sí. ¿Vos cómo nos llamarías antes? Uh. A ver, quiero ver. Nada, porque vos, yo siento que cuando me ponías de lixo, vos ya tenías la respuesta. ¿De qué? Bueno, yo sabía que, con todos, Fran, vos ya tenías la respuesta del 100%. ¿De lo de los hijos? Sí, ya lo tengo arreglado. Y ya lo tengo hasta hablado con Valen. Y ella accede. Es que quieras o no, yo tuve que hablar en su momento de muchas cosas, de la religión entre ellas, viste, lo de, a ver, si llego a tener hijos con Valen, es como, ¿cuánta persistencia? Eh, ponle que tenés hijos con Valen. Sí. Vamos, voy a hacerte un tipo de interrogatorio, Fran, si querés meterte vos también. Claro, me encanta. ¿Nombres se llegaron al acuerdo? ¿Nombres? Sí. ¿Cómo se llamarían? Bueno, igual primero voy a poner una cosa, porque yo, hubo un momento en el que quise llamar a mi hijo Gino. Gino G. Gino, hombre, italiano. Gino Conti. Pero después a ella no le gustaba y me lo reformuló como Gina. Entonces a mi hija... Gina Conti. Es que da bien. ¿Qué da bien? Entonces a mi hija... ¿Cómo se le haga cómodo? ¿Gi? No, Gina. Es que a mí no me voy a decir Gina. A mí corto, como yo Dante. Capaz como me dicen Dan, pero va bien Dante también. O T, Dante. Claro. No, pero eso es como que me inventé un poco más yo el T, Dan. Y después a mis dos hijos, los llamaría primero Ismael. Por mi abuelo. Y además, como que quiero que tenga dos... Mi tatuaje, quiero que tenga dos significados. Ah, pensé que el hijo se tatúa ella de temprano. No, no, no. No, no, quiero que tenga dos significados. El de mi abuelo y el de mi hijo. Y después al segundo, que les va a impresionar... Que a mí ya lo hablé con Valen y les va a impresionar que a Valen también le guste. Creo que si les doy 50 chances de que le digan 50 nombres, no lo aciertan. No, no, no. Ajax. ¿Cómo? Ah, bueno. Ajax. 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 ¿Y qué significa? Esa sería una pregunta. Va por dos cosas. La primera... La primera... Porque se es fan del equipo de fútbol. No, te imaginás. Es como los que le ponen Ceneys a los hijos. No, pero es parado. ¿Vieron lo de Maradona? ¿Qué? ¿Las dos nenas? Mara. Ah, Mara y dos. Ah, sí. No, pero eso es un hijo de puta el tipo. Es un for... La verdad que sí. Pero no, 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 no. Se merece el infierno. Porque las nenas salen... Mara. 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 Sí. La gente no había pensado en una... En el programa... En el super programa de Guido Casca. Un chabón llevó a sus dos hijas que se llaman Mara y Dona. ¿Qué hijo de puta? No, no sé. No, posta. No, la verdad. Porque no tiene motivos más que un jugador de fútbol que... Aparte, re brillado. Ni siquiera que le puso... No, fue bastante original. De verdad, no, no. Yo había escuchado otros casos. Ah, de Mara y Dona. Sí. O de una que le ponían primer nombre Mara y segundo nombre Dona. Ah, no, yo nunca había escuchado. No, yo tampoco. Yo escuché Diego Armando. Sí. Juan Román. Pero bueno, Ajax es por dos cuestiones. La primera porque, bueno, fue un semidios poderosísimo. Y la segunda... Y vos te sentís identificado con ese... No, porque es un nombre fuerte. Te estás sabiendo. Es como el mío. Yo creo que Dante es un nombre fuerte también. Y bueno... Bueno, yo le dije el del primero. Sí. Dime. No, porque pensé que dije a no solo el del tatuaje. Pero capaz ni entendía. Bueno, y lo segundo porque hay un... Hay un rapero que se llama así Ajax. Que como que me representa full. Todo lo que dice lo reciente. ¿Vieron cuando sienten algo de verdad? Sí, sí. Entonces me gustaría ponerle un honor a él. Porque yo no soy mucho, viste, de... Al ídolo, de poner una frase del ídolo acá. Sí. Una frase que dijo. La cara. Tatuarse, viste. No, así. Me gustaría más por ese lado. Más de que es un lindo nombre. Me gusta mucho igual el nombre. Me gusta el nombre Ajax. Ajax Conti. Además es original. Es como... Claro. Es como, no sé... Aparte de Conti, como es un ampellido tan común. Está bueno que tenga un nombre original. Conti es el apellido común. En Italia. En Italia es el tercero más usado. Mejode es. Jodeme. Hay un presentador muy famoso. Sí, de eso me contaste. Carlos Conti. Sí, y nada. Es como que yo me lo imagino en el colegio. Cuando, no sé, entre y diga. A ver, Ajax. Y sea como el... Y todos lo miran. Y sea él, viste. Sea... Un mal... Está alimentándole el ego de Darcy. No, sí. Hijo mío, boludo. Siguiente tema. ¿Bautismo sí o no? Que lo elija él de grande. ¿Valen qué opina? Lo mismo. ¿Lo opina? La pude convencer de que sí. Ah, al principio no? ¿Costó? No, no. No es que costó. Es que ella ya supongo que... Suponía que iba a ser el de nacimiento. Pero yo le dije no. Porque a mí me gustaría que... Que él elija. Que si quiere ser budista, que sea budista también. Que sea lo que se le cante. No que se le inculque. Yo hubiera elegido ser judío, pero no, no sé. Está peroní. Él pudo... Lo aceptó. Lo aceptó. Lo aceptó. Lo aceptó, sí. Y la verdad que una genia, ¿vale? Es súper tolerante. Ya lo hablamos cuando ella vino. Le discutimos a veces. A full. Sí. Pero no, con ese tema fue bastante respetuosa. Y por eso es que la quiero tanto. Así que te vas a un besito. Ah. Ah. No sé vos, Fran, si querés preguntar algo. Si no, sigo. Eh, a ver si vos. Pero yo sigo pensando. No, ahí te tomo un par de preguntas que... Que ocurrieron, surgieron en el campamento que fui yo. De hace poco, en abril. Que sería como Juan Lanza, un docente del colegio. Lo tituló como el manual del padre, pero... Y creo que voy a tomar un par de esas preguntas. A ver qué onda... A ver. No, me imagino el personaje de Capuzotto. De Capuzotto. Ay, por favor. Padre progresista. Ay, por favor, cómo me río con eso. ¿Vos lo viste? Es buenísimo. Mirá, no, me voy a mirar. ¿Hay un compilado de 20 minutos? Una crema. Lo voy a armar a mi manera, porque tampoco lo voy a plagiar. Pero ponele que uno de tus hijos... Te sale machista. ¿Cómo reaccionaría? A ver, yo no creo que haya forma de que salga machista para empezar. Bueno, ponele... Porque me parece que el tema de ser machista no es algo que vos digas, ah, bueno... Hay que ser... Cada uno piensa como quiere. Me parece que no es así. No, no. Me parece que siempre uno piensa como quiere, siempre y cuando haya respeto. Claro, pero estamos hablando de un caso hipotético. Estamos hablando... ¿Cómo reaccionaría? Le digo... Estás en cualquiera. A las mujeres... Si bien son lo mismo, se las respeta, así como a otra persona... Pero... No, no. Si tengo que aplicar mano, aplico. No, no, no. Sí, peor padre que Jarvis Potter. No, porque no es que... A ver, el chabón es chiquito y está diciendo... Y las mujeres son menos. Porque ahí sí, bueno, sos chiquito y decís, bueno, no, no es así. Pero ya cuando alguien es machista, es que ya es grande, está bien. Y si no lo entiendes a la primera, sí. Igual no sé si metería mano. Pero ponle. Sí, no. No, ya... Tu hija tiene 15 años. ¿Qué decís que supondrías? Vamos, estamos... Esto es muy raro hablar de esta... Pero ponele que... Ya está en la época de elegir viaje o fiesta. ¿Qué pensás que elegiría tu futura hija? Eh... Y... Yo supongo que elegiría fiesta. ¿Qué querrías vos? Yo querría viaje. ¿Viaje? Sí, así viajó yo también. No, pero si vos fueras mina, ponele. Ah, si yo fuera mujer, lo viajé. Y fueran dos 15, sí. Además, yo no festejo con mi cumpleaños, no. Yo festejo con mi familia. No me gusta festejar. Yo fue el primer año que no festejé. Soy súper resucrado. Y me sentí un poco liberado. Además, si bien soy una persona, viste, que es con el ego. Allá arriba, tampoco me gustaría... No me gusta hacer el centro de atención en algún lugar. Siguiente situación. Tu hija de 16 años... Está de novia. Y te dice... Che, pa... Se queda... Viene, te cae de casa con el novio. Así, pero de primera, sin haberlo conocido antes. No, sí, de una. Y está diluviando. Situación como estaba el clima en la ciudad de Buenos Aires, 10 de abril. Está diluviando. Siete de la noche, no sé, venía donde, no sé, estudiaba en la casa. Se tiene que quedar a dormir. ¿Para ella, en lo de él? No, no. El chaval en la casa, porque el chaval vive en la Edo. Ponele. Me lo imagino tipo simcom. No te preocupes, yo lo llevo en auto y empieza a caer granizo. ¿Dejás que se quede a dormir en casa o vas y lo llevas? No, voy y lo llevo. ¿Sí? Porque no lo conozco. Me puedo levantar a la mañana y me falta una computadora. Es hot siete de la tarde. Diluvia mal. Está en la Edo, el chaval vive en la Edo. Yo lo llevo, lo llevo. ¿Lo llevas? Sí, no. ¿No se queda? ¿Lo invitas a comer, ni siquiera? Bueno, lo invito a cenar, sí, pero que se queda a dormir, no. ¿No? ¿Esa cena no puede ser como una prueba? No. Claro, eso lo llevo, no puede ser de... No, no. No, yo creo que es confianza, porque las veces... Tu hija está en dos y tres meses. Ah, ¿y yo lo conozco a él? No, no. ¿No lo conoces? ¿Pero no confieses en tu hija? Claro. Sí, pero ¿qué tiene? A ver, yo confío en ella, no en él. Claro, pero si ella lo eligió... Bueno, si está en hace tres meses, bueno, lo pienso. Le pregunto a ella si ella se quedó, si conoce a la familia. Bueno, sí. ¿Sí? Sí, sí, fue tres meses que se quedó, sí. Pero el primer mes no. Y no. ¿Dónde dormiría? ¿En el sillón? Estás con ella. ¡No! Sí, sí. ¡Re picante! Pero todos 16 años. Nueve meses después. Sí. ¡Re picante! Es que no son, taladro. No se van a poner a coger ahí, mientras yo duermo. Me estás subestimando a la estupidez de tu hija. Te recuerdo que es hija tuya. No, no por estupidez, sino por respeto. Porque son vivas. ¿Verdad que Gina? Esa es Gina. No sé, yo sigo. Esa es la tienda. Es una ura de billuela, eh. Sos un hijo de puta, boludo. Ni siquiera existe, ya me lo estás barriendo. Bueno, no sé, querés que siga yo, pero si vos... No, me gusta, me gusta lo que estás haciendo vos. Pero me taca algo vos. Claro, porque quedo sin idea. Eh, ok. No, 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 ahora me gustaría vos hacerte la pregunta. A ver qué tan... Qué tan vivoso. Pero bueno, viene tu hija y te dice, estoy embarazada. 16 años que tiene. Y me dice, ¿qué hago? ¿Cómo reaccionás? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las acciones a tomar? Dijeron que cada programa... Dijeron que cada programa... Dijeron que cada programa... ¿Qué dice el manual? Y te quedamos con la... Sí, con la voz. Sí, siempre te quedamos con los extremos. No, pero nada que ver. Bueno, la aconsejo. Primero le pregunto qué es lo que quiere hacer. Porque el tema es ese. ¿Qué quieres hacer? Y no sé si ustedes cuentan con eso. Y que no, y te voy a sorprender. Pero que el aborto en Italia está legalizado. Entonces, en caso de que pase eso y no lo quiera tener. Nos pegamos un viaje para allá. Así que... Pero calculo que para cuando vos tengas que estar llamada, ¿Cuál es el aborto legal acá? Ojalá. ¿Te imaginás? Soy optimista, la verdad. ¿Te imaginás? Bueno, es depende de lo que ya quiera. Si lo quiere tener y a darle una adopción. Es la peor idea del mundo. Pero tampoco voy a decir... Te lo cuido yo. Justo, es muy gracioso lo que me estás diciendo. Porque justo si yo tuviera una hija, la hubiera llamado Juno. Porque me gusta el nombre nada más. ¿Juno? ¿En serio? Sí. Pero justo hace emisión a la película donde la niña se embaraza. Juno, ¿cómo? ¿Cómo? Perdón. Juno, J. Con J. Claro, con J. ¿La llamaría de Juno? Sí. ¿Juno Puerta? Juno Puerta. Juno Puerta. Me pega a Juno Puerta. Parece un tipo, boludo. Sí, sí. Juno Puerta. Es Junco. Es hermoso. Juno es la diosa Hera. Era en Grecia. De Roma. Sí. La esposa de Zeus. ¿No es Júpiter? No, Júpiter es Zeus. Ah, ¿en serio? Júpiter y Zeus son lo mismo. Igual que Hera y Juno. Y como Neptuno y Poseidón. Sí. Bueno, ¿Juno? Juno. Bueno, yo a eso no puedo criticar a nadie. Sí, igual yo creo que va a venir la madre y me va a decir, olvídate, la vamos a llamar Agustina. Claro, que sí. Me va a bajarme la vida, madre. No, pero son cosas que te discuten, ¿viste? Son cosas que se llega a un acuerdo. Pero vos. A ver. Ay, quería ver qué última. ¿Te pasa la última y cerramos? ¿Y los pibes qué contestaban a estas cortes? No, no había respuesta. Uy. Pero más un corte un poco más como short. No, sí, sí, sí. Está muy tranqui. Eso me genera esperanza en el futuro. No, no. Lo que iba a decir última para esto cierro. Esta, a ver qué opina. ¿Es picante? No, no es tan picante como las anteriores. Pero ponle hijo de 15. Para la fiesta de lesado. ¿Cuál sería más grande, tu hijo o tu hijo? No sé, vamos a ver. ¿Más grande? Ponle, ponle que tu hija tendrá 17 y tu hijo tendrá 15. Tu hija es fiesta de lesado. Tu hijo va a ir a la fiesta de lesado de la fiesta de tu hija. De mi hermana. Sí, de mi hermana. De su hermana. De su hermana. Claro. Y te dice, tu hijo, Chepa. Queremos poner previa, hacer previa. Dejarías que somos 10, 10 varones. Uy. No, lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. ¿En casa? Prefiero que sea en casa. ¿Sí? Sí, que si se pone a vomitar, que se vomite en casa. Y después lo agarro de los peles y que se queda acá. Y si alguno de los amigos de él empieza a ser bardo, como... Claro. Es que no hace. Son 10 chicos y no nos conocen. 10 chicos y 10 chicas. Son muchos ahí, boludo. Es que tampoco... Una parejita se da al baño. Vamos a ponerle 5 y 5. Vamos a ponerle así. Bueno, ahí va un poco mejor. Y una parejita se va... Al baño. A ver qué va. Es lo punto. Como sabés, yo no lo había pensado. Es que también depende de cuando sea mi casa ponerle, ¿no? Porque si tiene una... Estás con tu... Tu hijo está acá de 9 años. Imaginemos que tu casa es esta. Ponete. Esta. Claro. Para hacer algo más. No. Le digo no. Es muy chiquita. Ponle, porque si tuviera una terraza como la de Juanfran. Ahí sí. Hacer, hacer lo que... Hasta voy yo, invítame a mí. Pero no, en esta casa no. Muy chiquita. ¿Cuánto va el programa? ¿Cuánto venimos? Tomamos 22. Hacemos un corte y después seguimos. Bueno. Gracias. Quiero elegir yo canción. Porque las mías no tienen copia. Es rap un poco más que no lo conoce nadie. Y bueno, no sé si le dije rap. No sé si le dije rap. Bueno. Los voy a estar dejando con una canción. Que a mí me va a gustar mucho. Por algo la voy a poner acá. No sé el nombre. Voy a elegir una con mucha intro. Así que la van a estar escuchando en este momento. Si pasan 40 segundos también la van a estar escuchando. Así que bueno. Los dejamos con esta canción. Y seguimos en el próximo bloque. Que tampoco sabemos de qué vamos a hablar. No sabemos de qué vamos a hablar. Pero de algo vamos a hablar. Porque algo se nos va a ocurrir. Como siempre. Por algo somos pseudo periodistas. Porque siempre la tenemos que remar. Aunque Fran no lo sea. Pero me estoy largando mucho. Así que bueno. Nos vemos en la próxima. Me está discriminando, Dante. Vos como querés ser historiador. Así que chau. Para crecer hay que enloquecer un poco de amor. Y agradecer. Que sin jarabe cena el corazón como al ser. El tiempo es un enigma y sin más. Pase de estar comiendo flimpa. Pa' dormir sin paz. No sé. No hubo ganancia en estar enojado. Aunque no fue malo me quedé con la enseñanza en claro. Años de lamerme las heridas. De verme la jodida como Frida. Calo. Y eso que no hablo de amor. Y aunque no soy un doctor calma. Que te cura el alma sin ambos delator. Voy por la rambla en el alba o el callejón. Cantándote un tango esperando el armagedón. Ahí va. El más que tono es el que baila. Y el más quejón que no se caiga. Que estamos ocupados con esto de la amabilidad. Tenemos paz. No necesitamos que nos la traigan. Voy bocón. Miro al sol a los ojos. Oigo con. Enojo como soy. Y estoy en Hong Kong. No en Oxford. No es por vos. Es por los dos. Voy bocón. Miro al sol a los ojos. Oigo con. Enojo como soy. Y estoy en Hong Kong. No en Oxford. No es por vos. Es por. Es por mejor. Dejarte ser es mi mejor consejo. Viajo entre un montón de gente. Llena de miedos y complejos. Y yo soy otro de ellos. Aparte. Es show. Cuando rapeo desbloqueo esa parte. Es show. Somos chicos. Amigos de la espontaneidad. ¿Con qué me di bro? Con varios libros en realidad fue mi sello. Multifacético y brillo. Cuando me enamoro pero al mismo tiempo me devuello. Y ya fui yo. Hoy me transformo en algún recuerdo. Y como tal. Cada tanto vuelvo y te manquillo. Tu puerto. Ya no espera mi barco pirata porque he muerto. Y hoy otro te rescata del castillo. Lo acepto men. Soy un adepto. Acatar las órdenes del corazón y cada cosa que haya dicho. Imperfecto. Yo vuelco mis penas en el pepa. Más que el mambo de la pepa. Viajo en un tango maldito. Alicho. Mi nuevo sencillo destaca. Es flaca. Ninguno acá lo pudo haber predicho. Y el papa. Sin corazón ni mapa busco un nicho. Y a las chapas. Hoy quiero escapar de mis caprichos. Hoy bocón. Miro al sol a los ojos. Oigo con. Enojo como soy. Y estoy en Hong Kong. No hay Oxford. No es por vos. Es por los dos. Hoy bocón. Miro al sol a los ojos. Oigo con. Enojo como soy. Y estoy en Hong Kong. No hay Oxford. No es por vos. Es por. Y estoy en Hong Kong. Que lo podemos hacer cuantas veces queramos. Vos te me hiciste el video. Todas las preguntas así. Medio. Medio sorpresa. Y te las voy a hacer yo a vos. Está bien. A ver. Si vos tuvieras una. Te voy a hacer una distinta. Para empezar. Un. Viste como un capítulo de padre. No. Un capítulo. Varios. En Padre Progresista de Capusotto. Ahí el hijo. Fuma porro. Si llega tu hijo. Sabes que le esperaba. Y es que no me le hiciste vos a mí. Podemos ponerle que yo hubiese encarado con esa pregunta. Pero bueno. Como no me le hiciste aprovecho. Tu hijo fuma porro. O hija. Si. ¿Qué haces? Me junto a hablar. Si. Pero mal. Re sacado. Pero mal. Es lo único que no permití. Lo que me pondría muy 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 triste. Muy. Si. Muy. Todo el conserro. Muy. Muy. Pero. Yo opté por el no tomar alcohol hasta los 18. Yo. No. Por eso digo que mi hija o mi hijo lo haga. ¿Nunca tomaste alcohol hasta los 18? Me estás jodiendo. Ni un vasito de vino. Nada. Nada. Vos no. Ya. Ya si. Alguna. Que primicia. Yo opté. Lo elegí yo con mis 13 años. 14 años. Opté eso. Y ahí sería muy flexible si mi hijo quiere tomar alcohol en los 15. No me pondría. No me pondría. No haría tanto drama. No haría tanto drama. Pero con moderación. Obviamente. Obvio. Totalmente. Se baja el vaso. Totalmente. La primera vez. Pero si opta mi camino estaríamos súper orgullosos. No creo que pase. Pero. Con el caso del porro. No. No. Me pondría muy triste. Pues es lo único que no. Pero para todo esto porque como que me perturba. A los 17 tampoco. No. Ni un vasito de la noche. Nada. Ni una cerveza. Nada. Y ahora si te gusta. Ahora tomo cerveza. ¿Te gusta la cerveza? Sí. ¿Cuál es tu favorita? La. Color. Sí. Color. No. Ah no. Las rubias. A mí también. Pero marca. Me gustan mucho las telas. Ah. Mamba comercial. Claro. Si voy a una cervecería tradicional. Piro la Honey. Uh. Rica. A mí las que no me gustan las negras. Las negras no. A mi hermano le gustan las negras. ¿En serio? Tienen huevos así grandes. A mí es café. Café con alcohol. Pero es. Yo pienso lo mismo. A vos tú te las negras. ¿Tomás cerveza? No. No tomo cerveza. El lo que probé la dició. Y yo digo. Epa. Esto me gustó. Es que es muy rica. Es la única bebida alcohólica que me gusta. Después ponen el probé. Me dieron el primer día. En primer. Cuenta esta anécdota de Marilioche. Porque dijeron. Dijeron. Ah. No tenés excusa para no tomar. No. En Marilioche. Entonces me cayeron. Eh. Unas amigas. Eh. Le mando saludos. Párimo Huesca. Mardu González. Uh. Y me traen un. ¿Cómo se llaman? Una. Primero una botella. La habían puesto. Porque en Marilioche. Todo medio ilegal. Visto. Todo medio traje. No sé. Trajeron una botella de Villavicencio. Que adentro tenía. Tequila. Y dieron. Vos tomate esto. Y yo tipo. No había. No sabía ni cuánto se tomaba. Porque era transparente. No. Y yo tipo. Era agüita. Y yo lo hago así. Y hago. Y tipo. No. No me pasaba. Tipo. Te escuro. No me pasaba. Digo. No. Yo. No me pasaba. Mirá. Todo está transpirando. No. Sí. Es que yo. No sé. Yo tipo. Tengo un sorbo. Y yo. Error. Después dijeron. No. Tienes que tomarlo con limón. Para que pase un poco más. Error. Mentira. Tampoco pasa. Yo. Pero también con limón. Es lo mismo. Error. 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 Pero así. Bueno. Volviendo al porro. Eso. No. No. Porque creo yo. Que todo lo que. Sea. Que no sea. Que todo lo que entre a los pulmones. Que no sea oxígeno. No es danino. Es danino. O sea. ¿Se puso más filarrillo tampoco? No. ¿No lo dejarías tampoco? Bueno. ¿Al día que no lo dejaría? Caga lo que quiera. Claro. Por eso digo. Me juntaría a hablar. A ver si puedo lograr el cambio. Ojalá. Cambiar a de razón. Pero. Pero lo mismo va con el alcohol. No a los pulmones. Pero va al hígado. Sí. Pero. Pero. Depende de cuánto. Es. Es muy. Pero también va lo mismo con el cigarrillo. Que se yo. Si te fumabas uno. Sí. Si sos formato social. Hay razón. Pero. Cigarrillo también. Pero. No sé. A mí me entró la duda. A mí me encantan. Pero le pondría muy mal. Pero mal. Yo me pondría a ver si fuera un poco más heavy. Viste. Cocaína. No. Cocaína es demasiado. Pero. Pero. LCD. Viste. Ahí se me pondría medio feo. Pero yo. A ver. También con el porro. Pero. Yo digo. Entre las mierdas. Es la mejor. Pobre. Mierda es mierda. Sí. Cuánta razón. Mierda. Qué tipo tan sabe. Claro. Porque acaban una frase. Dice. La foto en blanco y negro. Mierda es mierda. Es como hace ramita. Viste. Cuando me dicen. Me siento como. Sí. Me siento como. No sé. Como. Bueno. Haceme esa comparación. Si llega. Con otra pregunta. ¿No? Sí. Me tenés que decir. Me sentiría como. Tal, 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 tal. Sí. Llega. Tu. Tu hija. Y te dice. Y te dice. Espero lo peor. Mis amigas. Me regalaron. Tres botellas de vodka. Qué generosos. Para las próximas previas. ¿Cómo te sentirías? No, sentiría no. Te diría que estoy viviendo con mi karma. Estoy viviendo mi karma. O sea. Me sentiría. Es que. Pero de. Pero. El que no te desabora nada. El que. No, no. Es que. Siempre. Haga paréntesis. Siempre que cada ramita hace eso. Lo adoro un montón. Porque la gratidad que tiene para hacer esas cosas. Es increíble. Pero. Por eso no te podía decir. Explosivo. Pero me sentiría muy gracias a eso. Porque si yo toda mi vida. Eh. Toda mi vida no. Hasta los 18 yo me topuse la promesa de no tomar nada. Y que mi hija a los 15. Venga con eso. Y es como. Y podría venir lo más probable que ocurra. Yo pediré un ADN. Ya sé que te voy a preguntar. Ya sé que te voy a preguntar. Termina el colegio. Ah, perdón. Así comento. Me causaría muchísimas gracias. Porque si les cuento esto a mis amigos. O a ustedes. Se cagarían de rito. No, te rito. Pero bueno. Seguro. Eh. Tu hija termina el colegio o no. Quinto año. Viste la mitad. Ya empiezan a ver lo de la facultad. Le pregunto a tu hija. Ah, hija. ¿Qué vas a estudiar? ¿Sabes que no me interesa la facultad? No voy a estudiar nada. Uy, qué buena idea. Me gustó, me gustó. ¿Qué haces? Primero le diría que algo te tiene que gustar. En carrera de conversación. Algo te tiene que gustar. Algo. Segundo. Si está tan convencida que no quiere estudiar. No me molestaría. No me molestaría. ¿Y si usted dice? Vale, aquí le tomamos un año sabático. No me molestaría. La banco. Si quiere el viaje, le pago el viaje. Es que igual es medio rara esa pregunta. Porque es imposible que no le guste nada. Porque capaz, no le gusta estudiar. Pero como vos con el tenis. No, aparte de que somos un poco alegos. Siendo seguramente hija mía, alguna ciencia social le tendría que gustar. Claro. Alguna o algo tendría que sentirse comprometido con alguna ciencia. O sea, no me dudaría. Pero ponle que ocurriría la bancaría. Digo, no te sentís conforme con nada que te ofrece el sistema educativo. Está bien. Vos, Frank, sos cero, viste. Salir de joda. Sí. Llega Juno y dice... ¿Juno? ¡Pam! ¿Puedo invitar a mis amigos a una previa? Que después nos vamos a mandarín. Pregúntale a tu madre. No, no, no. Para como era la pregunta. Quiero hacer una previa en tu casa. Quiero hacer una previa en mi casa. Y tu casa es la mía. Me ponés en un aprieto. Porque no sé ni cómo es una previa. Como yo nunca fui a ninguna. Bueno, las que hacemos nosotros. Mucho más que se caiga un vaso. No. Tampoco pasa. No como las de... No voy a nombrar dar nombres, pero no sé si estuviste enterado que hace poco se rompió un horno. Yo estaba al lado. Yo estaba al lado. Sí, está bien. La dejaría. ¿Sí? Sí. Va, ¿cuántas chicas son? A ver. Empezame un poco ahí. No. No voy a decir cuántas chicas. Son 10. ¿Las conozco? Sí, algunas. Del colegio. Del colegio. Está bien, sí. ¿Y si no son del colegio? Me hice unas amigas en la plaza. No, ni en pedía. Ni en pedía. Sé que se te vino a la mente. Sí. No me con... ¡Nadie! ¡Sí! Me saturo el micrófono. ¡Uy! ¡Mile a raso ahí! Me encanta concibir con vos. Me encanta. Son... No son solo amigas. Son 10, pero mixto. En el grupo del parque. Vos no las conoces. Sabés qué es lo que hay en el parque. Y no son de ir a practicar para jugar al fútbol. O vos me estás diciendo que fuma un borro. Esa cuesta como otra pregunta. No, no. Quiero ver tus prejuicios. ¿Mis prejuicios? Sí. Son del parque. Y yo no las conozco para nada. No sabés si fuman porro. No sabés si son... Son de misa. No sabés si... ¿De misa? No, no. No, no. Pueden ser. Ellas te dicen que son amigas que conocí en el parque. Y no. Pero, pero, le explico. Mirá, yo no. Yo no puedo hacer cargo por otros adolescentes de los cuales me conozco al padre. Ponele que a una quedan como alcohólico. Y viene el padre y me... Y me... Me sacó el cavor. Y yo no puedo hacer nada, ¿viste? La verdad que... Me siento en una situación vulnerable. La verdad que saliste muy bien. No, la verdad que me recabó. Porque muy buena respuesta. Le decís que no. Y no. Lamentablemente. ¿Y si es rebelde eso o no? Y puede ser que sea rebelde. ¿Y si los trae igual? ¿Qué haces? ¿Se los trae igual? Sí, sí. Estás, no sé, son las... 12 apuntando para las 12 y media de la noche. Y tocan timbre. Y dice, pa, les vas a abrir. Y vos bajás a abrir. Le vas a decir, no, voy yo, voy yo. Y te contás con 10 monadas ahí. No, a mi pelo. O sea, me está pasando mi autoridad. Tengo ahí, por lo menos, tengo que imponerme y decirle, yo no, te fuiste a la mierda. Tipo, si me preguntan, yo le digo que no, y lo hace igual, es como... Tengo que... No puedo decir, ah, bueno, está bien, como lo hiciste sin preguntarme, entonces sí. No. Si no, ¿qué imagen le estoy dando? Claro, porque si lo haces sin preguntarte, no hay ni un año. Y ella ahí por el lado del... Bueno, como no me dijo que no... Ah, no, 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 yo pensé que dijiste... No, sí, sí, pero voy por otro lado. Ok, sí. En caso de que nunca te haya preguntado. No, tampoco. Tampoco. Son cosas que me tiene que preguntar, a mí o a la madre, por favor. Es como que te dicen, si estás abajo de mi techo, eso es lo que hago yo. Tampoco tan autoritario, ¿no? Bueno. Pero... Por lo menos preguntame. Y hay gente, claro, es que... Avisando que sea. Qué interesante son estas conversaciones, ¿eh? Te la pregunto a vos, te cae... No, no sé, porque también motores son más flexibles. No, le arrecabo pedos. No, no. Vamos a hacer... Total, nosotros nos entendimos de la chica que hablamos. Conocemos su Instagram. No, ahí la dejo. Pará, pará. ¿La dejás? Con vos en contexto. Una foto subía el tono de tu hija. Yo la dejo. Porque... ¿Qué le voy a caer a pedos? La voy a controlar las redes. Y lo va a seguir haciendo. Lo más que le diga... Este... Además, a ver... Porque ahí entra también el tema de la ropa. Si ella sale con esa ropa, va a hacer lo mismo si sube foto o no. Total, la gente la va a ver así. Sea el que pase por la calle, el que sea. No puedo controlar todo. No puedo estar 24 o 7 mirándola. O mirándolo. Como ha pasado con un chico del colegio que hizo cosas de grandes en un baño. Vos te entraste de eso, ¿no? Pero, ¿quién no se enteró? Me parece que llegó hasta el colombiano. No se ha visto nada. Es el pelotudo que la filmó y lo difundió. Quédatelo vos, pelotudo. En su caso. Porque si no lo difundió, le salía perfecto. Y es más, dudo de si no, no lo volvería a repetir. Claro. Es más, ¿quién sabe si fue la primera y única vez esa? Qué interesante. Capaz había pasado 7 veces más, ¿viste? No creo, no, era joven chico. ¿Estaba en primer año? Estaba en segundo o primero. ¿Estábamos en tercero nosotros? Sí, en primer año. Sí. ¿Era compañero de los que acompañaste vos? ¿Qué? Sí, sí, sí. No, 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 estaban en segundo. No, en segundo. Es amigo de... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno. Bueno, todavía pará. Antes me adelantabas que si igual le venían a traer... Che, pa, te traigo amigos de la plaza. Sí. Ahí no. No le traía a la casa. No, bueno, no los conozco. Claro. Si son del colegio que, no sé, estás en cuarto año y estás con ellos en primero y vinieron a hacer trabajos prácticos... ¿Qué? ¿Te traen amigos de primer año? No, no, no. Si, por ejemplo... Que los conoce de antes. Están en tu camada. Claro, que vinieron a hacer trabajos prácticos acá, se los que conozcan. Sí, sí, de una. Pero les digo... Por lo menos, además, si estás en el colegio, sin que apuesten un tipo de contacto con el padre. Exactamente, sí. No es el padre Heavis, ¿eh? El padre... Sí, la verdad. Pero yo, como padre, tendría que percatarme que ni todos los padres supieran dónde están sus hijos. No, no. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que todos los padres supieran que están conmigo, sí. Hay una previa en mi casa. No, yo ahí le rompería tanto las pelotas. Va, no sé. No, no. Lo vería desde el punto de vista de... Yo ya lo viví esto, en un viejo... Claro. Eso. No puedo encargar a un joven... No, no, no. Es que cada padre se encarga del suyo. Yo me encargo del mío. Claro. No puedo hacer nada. No puedo ser responsable de todos los pibes. No. Eso opino yo. Pero yo también. Pero bueno, son preguntas medio raras igual. Porque como que tenemos 18 años y estamos en la vida. Sí, claro. ¿Podemos hablar de la hipótesis? Ahora, iba a preguntar otra cosa. Situación. Viaje tu hija a Bariloche. Te invitan como padre a compariente. ¿Vas o no? Tu hija no quiere que vayas. ¿No quiere? No, 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 no. No puedo confiar en los otros padres que van a ir. Y además, porque la piba tiene 18 años, va a tener 17. ¿Sabe? No, si tiene 18 no va a tener 17. Bueno, 18 o 17. Más que eso no. Y supongo yo que ya va a haber ido a otras previas. Ya va a haber ido a jodas, a boliches. Y sé que se va a saber manejar. Pero te marcarías ver a tu hija en ese estado de euforia. Yo también estuve en él. ¿Quién soy? Para decirle no. Bueno. No, no, sí. Yo no digo que vayas con el mensaje. No, no. Sí, me lo van a comer. Sí, me moriría. No sé si veo. A ver, si veo. Porque ha pasado. Que se ve en videos de mujeres o de pibes que están haciendo el ridículo. Me moriría de vergüenza. O, ponele. ¿Ves el perfil de tu hija de la cámara? Uy. Ay, ay, ay. No, primero que sería cualquier cosa. Si lo sigo. No, ponele que estás en la lupita de Instagram. Ay, lo veo. Y ves tipo, a tu hija, ¿viste? En esa instantánea de video. Perreando. ¿Lo abrís o no lo abrís? Eh, sí. Creo que lo abriría. ¿Qué miedo? Y quién no lo abre. Lo abriría. Buscala así. Ay, no. Ni me lo quiero imaginar. Gina, vení un segundo. Quiero que veas algo. Me moriría de vergüenza. Porque sé que va a ser lo mismo que hacen las de los videos de ahora. Lo vería. No diría nada. ¿Qué sé yo? Es ella. Siempre y cuando esté bien en mi casa y no tenga problemas con nada. Pero lo vería. Lo vería. Por curiosidad. Por curiosidad lo vería. Le diría en la descripción, ¿viste? Pasado oscuro, ¿viste? Oji y Junko, ¿viste? Igual. Uh, Juno. ¿Qué Junko? No, no, no. Oji y Junko. No sé. O sea, tu hijo. Igual Pasado oscuro es lo menos. Poner Ismael Conti. Pasado oscuro. Zulpa lo vato, ¿viste? ¿Te imaginas? No. Chapo Martínez, ¿viste? Vive por acá en Chapo. Vive por acá. Igual, a ver. Yo creo que Pasado oscuro es la sección más light. Más light. Por eso. Te estoy dando la más light. No te quiero... Pero no sé, ponele el de buscala así. O el de se caracteriza por su ojete y por... No, me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza. Pero no le puedo decir nada. Ya está. A ver, si eso ya lo hizo. Ya perreo. Ya hizo. ¿Qué voy a decir? No, dejá de hacerlo. Ya lo hizo. Claro. Pero bueno. Si estuviste en ese momento, no venga hasta ahora a reclamar. A ver, si veo... Igual veo. Ponerle... Acá está. Gina Conti, alias Gin Ugini. Y le ponen, no sé, la hojita, viste, la de la... El emoji de la hojita. Y digo... Eso sí que no. Pero bueno. Ah, ¿entonces opinás con lo mismo que yo? Yo creería que sí. ¿Sí? Yo creería que sí. Aunque... Te vuelvo a reiterar que de la mierda es la menos mierda. Y que se me dice, mirá, papá. Yo soy adicto a dos cosas. A la cocaína y a la marihuana. Voy a dejar una. Agarro la marihuana. Tomá. Te doy tres bolsas así de cogollo. Aparte es más barato. Aparte, claro. Te lima menos el cerebro. No, pero... Me parece que no. Que no. Que no. ¿Qué es eso? Este programa. Sí. Ah, boludo. Sí, me siento viejo. Me encantó. Sí, me siento que tengo 60 años. Fue mi favorito. Lo más curioso va a ser el título, boludo. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿O cómo le voy a llamar? Si fuéramos padres. ¿Ves? Me gusta. ¿No gustó? ¿Cuánto hago? ¿20? Y 18. Está para cortar. O sea, ya está para decir. No, no puse las efemerides, bebé. ¿Querés decir las efemerides? Sí, como quieran. No sé si le da allá. Dos o tres. Dos o tres. Sí, dos o tres ahí para... Tengo más tiempo que entrar. Tengo una... Qué programa bizarro. Me encantó. Una efemeride que digas, uuuh, que interesante. Una que digas, uuuh, que mierda. Qué interesante. Empezamos de, che. El periodismo. El periodismo, no. El oficio. ¿Cómo fue que... Que me echamos con esto? Sí. Vos dijiste lo del padre progres... No, no del padre progres. Manuel. ¿Cómo pasé eso? Ahora no me acuerdo. Pero necesito que lo escuche Tini, este programa. Y que me mande un audio... ¿Tini escucha todo el programa? Sí, es un capo, boludo. Ahora se dice. Ayer estaba pimpeando en una bolsa de trabajo, viste, en un grupo de Facebook. Y había una que se llamaba Tini Besada, una piba. Tini Besada. Le mandó un screen. Mirá quién encontré. Tini Besada tenía el Facebook, boludo. Comenzame. Bien. El 10 de mayo de 1968, en París, los estudiantes se movilizaban en la que se llamó la noche de las barricadas. El hecho que inició formalmente en mayo francés. En mayo francés. Exactamente. Eso para que vean qué interesante. Lo vimos con Flavito. Sí. Y otra para mechar un poco. 10 de mayo. Día patrio de los estados federados de Micronesia. País oceánico de 115.000 habitantes, cuya capital, la ciudad de Palipir. Yo creo que influye mucho en la economía argentina. Un día como hoy también nació Bono. Ah, no hay ninguna de fútbol porque este me viste la interesante. Sí. La de pará, no sé, el equipo chicologo ascendió a las 8. Sí. Sí. La de pará, no sé, el equipo chicologo ascendió a las 8. Un 10 de mayo también se fundaron oficialmente los clubes. Carabobo. Che, pará, y sin clásico. ¿Cuándo se fundó? Uy, pará, me dejaste... ¿Cuándo se fundó? Porque me parece que ya se fundió. Déjame que tire acá algunos... Special Club Nueva Zelanda, que se fundó el día de mayo del 2013. Hay fútbol en Nueva Zelanda. No había rugby ahí. Talentos Carabobo, Venezuela, 2012. Son muy jóvenes estos. ¿2012? Sí. Pero para, para, para. Para la Terebanda Armenia. Porque yo tengo una pregunta. Sí. Ganamos el otro día. Sí, porque ni fueron los otros. Sí, llegaron jugando a incorporaciones. Y hubo salidas. ¿Salidas? Francisco Pinto. Sí, estaba ahora en el equipo. Me estás jodiendo. El tamán de incorporación jugó muy bien en el otro partido. Si a mí lo jugaron, boludo. Sí, el que salió 5 a 3. Sí, nunca lo voy a volver, eh. No, yo pedo. ¿Por qué tenés la equipo? ¿Se fuiste? Se fue. Se fue. Se fue conmigo. Ay, es muy caro. No puedo pagar. 150 pesos por viernes. No, 100. 120 horas, pues somos más. Bueno, ahora somos menos. Bueno, voy. Vuelvo, boludo. Dante, vuelvo sin clase. Te dejamos enter una baja para que salga más barato. Eh, mañana fueran. Eh, sí. Si no llueve. Si no llueve, sí. O sea que no vamos a jugar. Trinicia, trinicia. Dante, ir. No, porque Pinto juega rápido. Bueno, volvemos. A ver, yo te quiero hacer una pregunta, porque supongo que algún tipo de respuesta me sabrás dar. ¿Por qué esos equipos que no se tienen seis años de trayectoria están en estas páginas? ¿Cómo hacen estas páginas para encontrarlos? ¿Y por qué no encuentran a nosotros? Pero también está yendo bien en Venezuela, Carabobo, ¿viste? El equipo Carabobo. Seis años tiene. Claro. ¿Qué también le pueden...? Ah, no puede estar en la A. ¿Seis años? No puede estar en la A. No puede estar en la A. Capaz está en la C y viene de estos seis años de ascender primero todo el tiempo, Capaz es eso. Y fue furor. Puede ser. Nadie sabe, son preguntas si no me cuentan. No sé de para mí que son estas páginas, son varias páginas que te reviso yo, y yo creo que estas páginas lo que hacen es tomar otras páginas de FM10 más locales. Entonces de ahí sacan... ¿Qué laburo que hacen es para hacer esto todos los días? Deben ser varios. Sí, deben ser 40 monos ahí. Pero bueno, me parece que ya está. La buena es que las haces hace un año y ya está, después... ¿Y la ves franciscada? ¿La ves en tierra? O sea, escúlpete. Decílo otra vez. Claro. Que es un trabajo de un año nada más, después volvés a hacer siempre lo mismo. Claro, porque el 10 de mayo que nació Bono, el día de hacer tan cargadura de portear siempre lo mismo. Bueno, y va a ser renueva porque pone capaz, hoy están haciendo una persona que dentro de 30 años va a ser estrella, va a ser el asesino, no sé, donde entramos. Sí, 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 obvio, se van renovando. Claro. No sé, es como una locura. Pero bueno, hoy programas tremendos, llengan preguntas boludas, viste, como el programa de Prestigo, preguntas boludas. Preguntas boludas. Tanto boludas sin clásico. Nos enteramos recién. Juno se va a llevar la hija de... Juno, Felipe y la sin nombre. Tres nombres, tirame, que podrían llegar a barajarse. Sí, sí. Ay, no, es re difícil. Rápido, rápido, rápido. No sé, no sé, Luz podría ser. Luz. Luz. ¿Sabés qué es un lindo tránsito? Milagros, también me gusta. Estoy encantado. Estoy pensando lo mismo. De verdad. No sé. Cinco más nombres. No, no, no. Te dejo, te dejo. No. De varón también se pone... Pero además, ¿sabés qué pasa de varón? Ponerle... No me quiero demuscar. Pero va de varón. Los nombres que me gustan son nombres de mis amigos. Ponerle, me gusta mucho Mateo y tengo a Mateo Ponte. Que era medio raro, viste, ponerle Mateo a... O ponerle, me gusta Martina. Me gusta Poyez. Y Martina se llama mi mejor amiga. Rarísimo. Vale, tengo una pregunta para hacerle... Ya, eh. Que me tengo que contestar al toque porque ya nos vamos a la mierda. Ahora, con tus 18 años de edad, los dos... ¿Vos estás 18? Tengo 18. Sí. Mayor de edad. Tapate las orejas. Porque no quiero que la escuche porque la podés ir pensando. Bien, te vas a estar escuchando. Bueno, sí, escuchá. Ya fue. ¿A quién elegías como padrino? ¿Padrino? Sí, de tu primer hijo. ¿De tu primer hijo? Sí. ¿Primer hijo a... A vos, esa hija. Perfecto, ahora vos. Uy, no, pará, no. No sé, no sé. Ya, ya, ya. Ah, eh... No, no elijo padrino. ¿No? No. ¿No elegís? No, no. ¿No lo de padrino es muy religioso? ¿Qué haces? No, yo, boludo. Sí, porque lo decís. Igual pará, yo soy padrino de mis sobrinas y no están bautizadas. Es como... Ah, bueno. Un nombre. Sí. ¿A quién? ¿No sabés? No, no puedo elegir. ¿Alguno de amigos, eh? Dale. No, de verdad no puedo elegir. Sí que podés. Me está fallando en un compromiso. ¡Toma, tina, tina, tina! ¡Ay, lo dijo Tommy! ¡Listo, Tommy! ¡Listo, Tommy! Ya sabés. ¿Vos a qué elegirías? Yo no me voy a votar, no me voy a votar. Sí, a Momo. ¿Vamos? Sí, a Momo. Lo reelegiría. Sí. Alta historia. Bueno. Pasarías por la iglesia, te veo ahí todo el tiempo. Pero bueno. Ojalá tu hijo logrado. ¿Qué día es hoy? 10 de mayo. No, no, pero cuando vayan a escuchar esto. Y no sé cuándo vas a apuntear. ¿Cuándo vas a apuntear? ¿Cuándo vas a apuntear? ¿Cuándo vas a apuntear? ¿Lunes 14? ¿Martes 15? ¿Mieres 16? ¿Mieres 16? ¿Poner el publicás? ¿Lunes? ¿O miércoles? ¿Mieres 16? Bueno, si es miércoles donde están escuchando, espero que tengan una buena mitad de semana. ¿Una buena semana? El lunes diré que lo trabajamos. ¿Lunes? Lunes, sí. Bueno, para que empiecen la semana bien arriba. Hay esperanzas, el viernes está más cerca de lo que ustedes creen. Aunque no es para todos malo que sea el lunes, ¿qué sé yo? Capaz a alguien le gusta esto. No, yo te juro, odio los viernes. Porque los viernes como que anticipa a cursar los sábados. Entonces ya... Ay, qué feo es. Feo cursar los sábados. Está malo, ¿eh? Es horrible. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con los otros días? Es que es un sábado, no hay nadie en la calle a las 8 de la mañana. Bueno, yo me levanto a las 6. O sea, yo le digo buen día a los porteros, boludo. ¿Cómo te levantas a las 6? Estás en 4, caminando a 3 cuadras y ya has llegado. No, porque tengo que desayunar, boludo. Bueno, pues, nada, boludo, yo me desayuno. Desayuno, elijo la ropa, te arroba de 20 minutos. No, yo lo elijo antes la ropa. Ah, yo me desayuno. Agarro tres boludeces. Elijo de la noche anterior yo. Porque aparte yo me voy en bici, así que tengo que desayunar todos los pedos. No, me levanto a las 6. Anticombo, pagame la bici. Se pinchó la bici. ¿A propósito? No, ¿cómo vas a hacer a propósito? Ah, qué sé yo, capaz que me desayunar. La presté y volvió con las llantas pinchadas. Bueno, hacemos un llamado público a Santi. Un llamado solidario para... Bueno, vamos a tener más snaps. Una llanta para todos. Nada, que Betty va a la llaman el lunes para entonces llamaba a la solidaridad buscando un compañero de padel. Para el partido del padel. Y funcionó. Funcionó. Para ahora Artón y lo vino a cubrir. Uy, yo rejugaría. Te hace que soy un queso. Si necesitabas un próximo avisar. Pero está el juego, pero soy un queso más. Pero bueno, así que cerramos. Cerramos. Programa lleno de... Gran programa. Igual para nosotros es como mucho más porque venimos del anterior y entonces es como repleto. Si, no sé por qué tienen tanto tiempo ustedes. Si, no tengo que parar a estudiar ya. No, yo también tengo parciales a... Si, yo también parcial domiciliario. Tengo un miedo. Si, yo tengo miedo, boludo. Bueno, bueno. Le dejamos el miedo para ustedes. Empiecen bien el lunes. Sean responsables. Estudien. Denle de comer a sus hijos. Porque sé que nos escuchan los adultos. Viva la libertad, boludo. La libertad es muy importante. Que se legalice la... Que se... La marihuana. No, no, no. Pero este hubo una marcha, viste, que fue ramita. ¿Qué pensás de eso? Con la marcha, no con el proyecto. Ah, la marcha. ¿Está bien que marchen? No, es que ya... Ahí tenemos que discutir también las marchas o no. Bueno. Dejamos la historia más larga del mundo. Sí, nada más como es. Bueno, adiós gente. Espero que les guste. Les haya gustado este programa. Esto fue pura coincidencia. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.